Iniciamos esta emisión contándoles que con el apoyo y la participación de diferentes instituciones académicas y gubernamentales lideradas por el Colegio Nacional de Ecólogos y la Organización Arasari Conservación e Investigación, se realiza en Popayán por estos días la segunda versión del Congreso Colombiano de Ecología con el lema, conociendo nuestra biodiversidad más allá de las fronteras. Veamos. Popayán es sede esta semana del segundo Congreso Colombiano de Ecología, el cual es impulsado por el Colegio Nacional de Ecólogos, Colnade. El Congreso lo organizamos, la primera versión en el 2016, justo con la intención y el objetivo de reunir a todos aquellos que trabajan en la ecología, no solo ecólogos, sino también biólogos, ingenieros, para que tuvieran un espacio en el que pudieran exponer justo todas esas investigaciones en pro del ambiente. Es generar un espacio de encuentro entre investigadores y gestores ambientales que trabajan en temas relacionados con ecología y medio ambiente. Con eso en mente, ocho líneas temáticas de la ecología se abordan en las conferencias y salidas de campo que constituyen el Congreso, el cual se realiza bajo el lema, conociendo nuestra biodiversidad más allá de las fronteras. El papel del ecólogo creo que como nos forman tanto aquí en Popayán, como en Bogotá, como en Medellín, que son las tres ciudades en donde existe la carrera, es ser esos interlocutores entre las diferentes disciplinas. Entonces nosotros nos enseñan que es importante hablar con el político, importante hablar con el campesino, importante hablar y entender los ecosistemas y juntar todo eso para en conjunto encontrar una solución. La conferencia inaugural del evento estuvo a cargo del asesor principal de Misión Amazonía, Marlis Beking, quien convocó hacia un enfoque socioecológico del sur de Colombia. Quiero tratar de ensañar a los jóvenes especialmente a cómo se formó todo el Cauca, cómo se formaron las cordilleras, cómo creció y cómo nacieron los ecosistemas que tenemos hoy en día. Creo que es importante para entender a dónde vamos. El investigador planteó a los asistentes que la ecología debe entrar en el proceso de construcción social con la gente con el fin de avanzar hacia la frontera de la misma área disciplinar.